En el marco de la Noche de los Museos, queremos invitarle a disfrutar del Museo de Bellas Artes. Es uno de los museos más atractivos que tiene la provincia y que tiene la ciudad de Corrientes. Contiene más de 600 obras, un patrimonio muy importante, entre los que se destacan obras de Emilio Petoruti, de Quinquela Martín y de otras figuras nacionales e internacionales que nos ponen en un lugar protagónico dentro del arte regional. Desde el patio principal del Museo Provincial de Bellas Artes, Juan Ramón Vidal, iniciamos en esta Noche de los Museos 2020, tan distinta y tan especial, en el marco de la emergencia sanitaria, hoy presentamos una visita guiada audiovisual por las distintas salas del Museo Provincial de Bellas Artes, recorriendo y conociendo el patrimonio y el edificio histórico del museo. Me acompaña el director del Museo Provincial de Bellas Artes, Juan Ramón Vidal, el licenciado Luis Bogado. ¿Qué vamos a ver primero, Luis? Vamos a ver una de las salas más emblemáticas que tiene el museo, la sala Adolfo Morse, que aloja parte de la colección Feliz Bunge, una colección fundacional dentro de las colecciones patrimoniales del museo. La Casa Museo se inaugura en la década del 80, ya en esta funcionalidad de museo, y desde entonces ha sufrido diferentes modificaciones. Así es. Pero vamos a comenzar por la Sala Adolfo Morse, que es exposición permanente del patrimonio del museo. El 3 de mayo de 1972, se inaugura la Casa Vidal como Museo Provincial de Bellas Artes. En esta sala, en la que hoy nos encontramos, que lleva el nombre de Don Adolfo Morse, se encuentra la exposición permanente del patrimonio del museo, sobre todo las obras fundamentales que pertenecen a la colección Feliz Bunge, que fue la primera colección que dio lugar al nacimiento del acervo del museo. ¿Cuáles serían los cuadros más importantes de esta sala que vamos a recorrer en esta noche? Sí, tenemos una obra de Fernando Fader, un pintor argentino que reconoce internacionalmente, uno de los grandes artistas argentinos dentro de la historia del arte argentino, otra obra de Quinquela Martín, por nombrar dos, y otras obras también de otros artistas más conocidos, pero no menos importantes, digamos, que integran esta colección. Hemos podido recorrer un poco la sala para identificar algunas etapas, ¿no es cierto? Sí. En esta sala se pueden ver diferentes periodos artísticos y, por supuesto, diferentes estilos. Sí. Estas obras fueron compradas, voy a contar un poquito la historia de la colección. En el año se empezó a gestar, digamos, a través de una comisión que formó el gobierno de la provincia de Corrientes en el año 1939. Se concreta en el año 1940 la compra de estas obras, son 38 obras en total. Estos autores que nombré Fader, Quinquela Martín, son los principales. Después también se completó con obras de artistas locales, como José Negro, por ejemplo, que tenemos una de sus obras, un paisaje. Preguntaba sobre el estilo. La mayoría de estos estilos son de estilo impresionista, son de finales del siglo XX, XIX, perdón, como una obra de la campesina de un artista español, que es de 1892. Y las otras obras son de principios del siglo XX hasta 1935, más o menos, en que después de unos años se compró esta colección. Todos sus artistas fueron a Europa a estudiar, por ejemplo, a perfeccionarse de cabo por el gobierno nacional. Trajeron esos conocimientos. Fueron principalmente a Italia, a España y a Francia, que eran los grandes centros culturales referentes y donde ya se gestaban también las vanguardias. Pero esas vanguardias llegaron un poco atrasadas a la Argentina y, por más razón, al interior del país. Entonces, las obras que tenemos en esta sala responden más bien, son de estilo figurativo, retomando un poco el estilo impresionista, ¿no? Y hemos dividido en dos partes las salas. Una tenemos de retrato y otra de paisajes. Aquí, desde el Museo Provincial de Betas Artes, doctor Jan Ramón Vidal, desde el taller de restauración estamos en esta hermosa sala, la Sala Félix Bunge, que es una sala emblemática de nuestro museo, donde se pueden apreciar las firmas más importantes de nuestro museo. Una colección que está permanentemente siendo conservada y restaurada, ya que, bueno, muchas de las obras que se presentan en esta sala tienen muchos años de antigüedad y, por lo tanto, bueno, van sufriendo desgaste durante el pasar de los años. En esta noche de los museos, desde el taller Provincial de Restauración del Museo de Betas Artes, doctor Juan Ramón Vidal, les quiero contar que, bueno, este taller en principio fue en la década de los 80, aproximadamente en 1982, el primer taller Provincial de restauración de la región. Desde este lugar realizamos tareas restaurativas y tareas de conservación en las obras del patrimonio. Entre ellas, por ejemplo, esta obra que está a mi lado, de Bermudo Mateos, es un artista español, es una obra que tenía un grado importante de suciedad superficial y con el retiro, la remoción de esta suciedad, se han descubierto unas interesantes líneas de boceto que habían sido dejadas por el artista y también otro dato importante que se desconocía justamente el año en que había sido pintada esta obra, y en el ángulo superior izquierdo, donde se halla la firma del artista, debajo de esta se encontró a través de esta remoción la fecha en que fue pintada, en 1882. O sea que, además, contamos con una de las obras más antiguas con las que cuenta el patrimonio de nuestro museo. Continuando con un repaso de las obras restauradas, labor importante para que justamente estas obras que pertenecen al patrimonio de nuestro museo permanezcan en el tiempo y a su vez puedan ser apreciadas por generaciones futuras. En este caso tenemos La mujer del abanico, de Alejandro Márquez, que una obra pintada en 1940, lamentablemente en su historia ha tenido un accidente y había sufrido una rotura bastante importante, la cual en principio había sido restaurada muchos años atrás, donde los códigos de intervención eran otros, y hace muy pocos años, retomando nuevamente la problemática, ya que había sufrido alteraciones en los retoques que se habían realizado, retomando nuevamente, se le dio nuevamente una intervención mínima a través de la cual se obtuvo una lectura estética agradable de la obra y hoy podemos apreciar nuevamente a esta hermosa señora con su abanico plasmada por Alejandro Márquez. Continuando con este recorrido, les quiero mencionar, a diferencia de los otros dos casos que mencioné con anterioridad, el primero de ellos con su ciudad superficial abundante que fue depositada durante mucho tiempo sobre la obra, en el segundo caso La mujer del abanico, de Alejandro Márquez, que justamente había sufrido un accidente, o sea, ahí tuvimos un problema accidental que había que resolverlo. Y en este caso podríamos hablar de un caso de negligencia, estamos hablando de la obra de pequeño formato de Fray Guillermo Butler, es una témpera sobre soporte rígido, al hablar de témpera ya estamos hablando de una pintura de tipo acuosa, muy sensible a la humedad. ¿Qué pasó? A veces por desconocimiento, se ha intentado limpiar la obra con un trapo húmedo y lamentablemente, bueno, esto hizo que se borrara la mayor parte de la obra y hoy día, bueno, después de una laboriosa restauración, laboriosa y minuciosa, hemos obtenido nuevamente esta imagen que hoy podemos apreciar en el Museo de Verdas Artes de la ciudad de Corrientes. Seguimos recorriendo el museo con la sala principal. Vamos a visitar ahora la sala José Negro. El 24 de mayo de 2005, el museo fue reinaugurado con obras de ampliación y puesta en valor que completaron la refuncionalización de la casa. Aquí nos encontramos en la sala principal del museo que lleva el nombre del maestro José Negro. En esta sala de exposiciones temporarias, hoy presentamos una muestra del patrimonio del museo. El licenciado abogado nos acompaña a recorrer esta muestra en la que conocemos parte del patrimonio valiosísimo de este museo. En esta sala principal José Negro se hallan expuestas actualmente también obras del patrimonio que con la temática de paisajes correntinos, distintos artistas de nuestra provincia reflejan nuestro maravilloso paisaje a través de sus distintos estilos. Tenemos obras del maestro Carlos Longa, del mismo José Negro, de Chela Gómez Morilla, de Norma Caponcelli, de entre tantos otros artistas que conforman esta curaduría que hemos querido presentar en esta noche de los museos para hacer un recorrido a través de nuestra naturaleza. El 31 de marzo de 1963, el gobernador Nicolás Díaz Colodrero recibe la donación, acepta la donación de la familia Vidal de esta residencia para transformarla en el Museo Provincial de Bellas Artes con el nombre del gobernador Juan Ramón Vidal. A partir de este momento, esta sala que hoy vamos a conocer lleva el nombre del gran José Negro. José Negro, quien fuera uno de los importantes y quizás de los más prestigiosos artistas correntinos, dio nombre a la sala principal del museo que hoy vamos a recorrer con el licenciado abogado. Estamos en la sala José Negro, uno de sus anexos, digamos, donde están exhibidas obras del patrimonio que lleva por título la muestra corriente Tierra de mitos y leyendas. Es una pequeña selección de las obras que tiene el museo sobre esta temática. Están, por ejemplo, dos obras de Ofelia Quiroga de Róveda que forman parte de una colección de 17 obras sobre mitos y leyendas guaraníes, una obra de Raúl Domínguez sobre el pomberito, otra obra de Gustavo Mendoza sobre el gauchito Gil. Y una obra también muy significativa de Octavio Gómez que es el poncho verde, que fue un personaje, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad que conforma también mitos urbanos, ¿no? y Octavio Gómez lo retrató en forma magistral a este personaje ubicándolo en un fondo que vemos en un fondo de la ciudad muy transformada hoy que logramos ver el Parque Mitre, por ejemplo. Y bueno, este personaje dio el nombre al arroyo Poncho Verde y la avenida que popularmente, la avenida Pujol, que popularmente se conoce como avenida Poncho Verde. Mi nombre es Milagros y estamos en este momento en la sala Justa Díaz de Vivar, en la que se haya una muestra muy típica y tradicional de corrientes. Previamente les voy a hablar de esta exposición que se llama Agosto Caña Conruda. El primero de agosto en la provincia de Corrientes hay una tradición muy arraigada que es la de prevenir enfermedades tomando caña con ruda. Esta costumbre ancestral viene desde los guaraníes que también recurrían a sus curanderos o chamanes para protegerse de todo tipo de males, no solo físicos, también espirituales. Y de esa manera, quienes eran muy conocedores de las hierbas medicinales, preparaban una bebida con licores y macerando la ruda. Eso se transmitió de generación en generación y llegó hasta nuestros días. Es realmente una tradición tan arraigada que el primero de agosto, cualquiera que recorra las calles de Corrientes se va a encontrar con algún comerciante que al ingresar a su negocio lo invita con una copita de caña con ruda o inclusive en las instituciones públicas y las casas particulares donde los amigos se acercan y se beben la caña con ruda. En esta oportunidad justamente vamos a ver la muestra de agosto, caña con ruda con obras de artistas plásticos correntinos y de la región. Estamos frente a la obra del artista plástico Gustavo Mendoza. Recibió el primer premio del Salón Regional en el año 2007. Es una obra muy interesante, cargada de simbolismo sobre todo y trabajada en diferentes materiales que es una impronta particular de este artista. Vemos acá soga, madera, metales y una mezcla de la espiritualidad y lo profano. Muy de la esencia de lo que son estas tradiciones en Corrientes y en el resto del país. Esta obra de Milo Lockett también es alusiva a la caña con ruda. Desde su título La caña con ruda me hace volar es el segundo premio de este Salón Regional de Artes Plásticas del año 2007. Zunilda Silva también trabaja una obra La caña con ruda hace magia y es el tercer premio de este Salón Regional. Ella trabaja con una técnica mixta y con mucha simbología con respecto a como que de pronto esa hierba mágica cubre todo. Y esas imágenes que se ven más difusas se aprecian detrás de la caña con ruda con la que después hacemos la caña con ruda. Esta obra que estamos visualizando ahora es de Raúl Conti. El detalle de la obra es muy interesante porque también mucho simbolismo. Ustedes van a ver acá en las diferentes imágenes mucha simbología, la lechuza, el caldero, la rama posiblemente de ruda y símbolos que hacen a la curación. Esta obra que vemos ahora es de la artista plástica correntina Mati Obregón. Se llama Itatí y la ruda. Es una obra con una técnica mixta. Se puede ver el trabajo de bordado, la virgencita que está bordada con muchos detalles, colorida, sobre tela y también con trazos de pintura. Acá tenemos una obra de Gustavo Frías que es un artista chaqueño y con unos trazos simples, poco color pero muy intenso que llama la atención, nos muestra también una obra alegórica a la caña con ruda. Bueno, finalizado el recorrido de esta sala, Justa Díaz de Vivar, no quiero dejar de mencionarles que estas obras que hemos visto pertenecen al patrimonio del museo y periódicamente se exponen en obras alegóricas o en muestras colectivas. Nos encontramos en la sala de conferencias del Museo Provincial de Bellas Artes Juan Ramón Vidal, en esta sala que lleva el nombre de su esposa, Doña Eloisa Torrente Vidal. En este ámbito nos encontramos con la Presidente de la Asociación Amigos del Museo, Doña Alicia Aguirre de Vara. Nos acompaña en esta filmación, en esta especial visita guiada en formato audiovisual que presentamos en el marco de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria y aquí escuchamos un poco la historia de esta sala, conocemos también las actividades de la Asociación Amigos de este museo que es pionera en la ciudad la institución decana de los amigos del museo. Alicia. Bueno, esta sala, como bien dijiste Alexis, es la sala donde Doña Eloisa Torrente Vidal recibía sus amistades. y ahora se ocupa, digamos, está destinada a conferencias, también al ciclo de cine que da el director Luis Bogado todos los viernes en épocas normales, digamos. Bueno, también se han hecho conciertos, hemos hecho cursos de historia del arte en esta sala. Bueno, tienen muchos usos, ¿no? La misión de la Asociación Amigos es conservar el patrimonio, acrecentarlo, y también conservar y restaurar el edificio del museo. Alicia, quienes quieran participar asociándose, ¿cómo lo pueden hacer? Estamos con los brazos abiertos para recibir a los que quieran participar y ayudarnos con la Asociación Amigos. Nos podemos conectar acá, a través de el museo. De la página. Y tenemos una página Amigos de Bellas Artes Corrientes que está en Instagram. Bueno, y también les quería contar que se formó una asociación de jóvenes que la verdad que es una maravilla porque el joven aporta mucha otra y muchas otras ideas tienen una actividad que se complementa con nosotros perfectamente. Así que, si hay jóvenes interesados, están invitados a participar con nosotros y con los jóvenes del museo. Gracias, Alicia, por acompañarnos en esta noche de los museos 2020, esta noche especial que hoy vivimos en el marco de la emergencia sanitaria pero que no dejamos de compartir el espacio de nuestros museos con la comunidad. La Biblioteca Histórica del Gobernador Vidal donde nos encontramos para cerrar esta visita guiada en formato audiovisual por las distintas salas del Museo Provincial de Bellas Artes ha sido el objeto fundamental de la donación de la casa. Esta biblioteca que hoy conserva más de 2.000 volúmenes que pertenecieron al Gobernador Juan Ramón Vidal y a su esposa Doña Eloisa Torrente Vidal hoy se ha conformado como una biblioteca de conservación para la consulta de diferentes investigadores. encontramos en esta biblioteca colecciones que pertenecen a la vida jurídica del doctor Vidal a su gestiones como Gobernador a los diarios de sesiones durante su larga gestión como legislador nacional por la provincia de Corrientes. También guarda esta biblioteca colecciones de diferentes novelas y dramaturgia en distintos idiomas que eran muy propios de la lectura de la dueña de la casa Doña Eloisa Torrente Vidal. Para nosotros hoy conservar esta biblioteca no solamente representa un valioso patrimonio documental sino que además nos ha permitido conocer la arquitectura original de la casa dado que esta sala se conserva tal cual como cuando vivía la familia en esta residencia. Llegamos al final de esta recorrida en esta noche de los museos 2020 tan especial y tan distinta decíamos al iniciar recorrimos las distintas salas del museo conocimos parte de su patrimonio y hablamos con muchos de los protagonistas de la vida institucional del museo todos los que hemos participado somos parte de esta gran familia que es el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Ramón Vidal muchas gracias gracias Gracias.